Hola, soy Anabela de Alma Natural, doy workshops y cursos online de cosmética natural y aromaterapia. Y hoy te voy a mostrar cómo elaborar un bálsamo labial de chocolate súper fácil, delicioso, que te va a ayudar a hidratar tus labios y que vas a poder hacer en tu propia casa. ¿Vamos? Lo primero que vamos a hacer es elegir un recipiente térmico, que puede ser de vidrio tipo pírex o de acero inoxidable. Vamos a colocar una cucharada de cera de abejas, una cucharada de chocolate, una cucharada de manteca de cacao, una cucharada de manteca de karité y tres cucharadas de aceite de coco. Esto lo vamos a llevar a baño maría hasta que se derritan todos nuestros ingredientes. Lo retiramos del fuego y lo envasamos. ¡Gracias!